Hola, mi nombre es Katrin Guzmán, Chef Pastelera. Hoy los invito a preparar una torta de hojarasca con láminas de chocolate, junto a NoCoven 63% cacao. Pero antes, suscríbete, activa la campanita y vamos con la receta. Primer paso, vamos a incorporar la materia grasa, en esta oportunidad vamos a utilizar mantequilla. Ya la vamos a incorporar a la harina, de ahí vamos a agregar las yemas. La sal, importante, la pizca de sal, no se les olvide. El huevo, vamos a incorporar bien los ingredientes. Bueno, nuestra masa ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer es estirarla, vamos a sacar una parte de la masa. Les recomiendo que utilicen harina para espolvorear el mesón, eso nos permite poder estirar sin que se nos pegue. Vamos a estirar. Les recomiendo que coloquen la masa en la lata y sobre ella corten. Bueno, ahora vamos a retirar la base. Y lo más importante que hay que hacer, las grietas o agujeros a la masa. Ahora nos vamos a hornear a 200 grados Celsius, entre 5 a 7 minutos aproximadamente. Ya que tenemos todas nuestras placas ya horneadas, vamos a dar comienzo a lo que es el templado. En esta oportunidad vamos a utilizar un chocolate bitter 63% cacao, certificado por la Fundación Convivir y además es vegano. Recuerden que para hacer el baño María deben calentar el agua, colocar el bol que no toque la superficie y ir incorporando el chocolate. Cuando el chocolate ya haya llegado a su temperatura, recuerden que siempre tienen que verificar con algún termómetro, ya sea digital o de varilla, vamos a proceder a templar. ¿Qué es importante acá? Debemos incorporar y dejar en nuestro bol por lo menos un tercio de la mezcla, lo cual nos va a permitir que al momento de templar, esta temperatura llegue al rango del templado. Vamos a verificar de nuevo qué temperatura tenemos. 30,5. Ya. Vamos a comenzar a incorporar nuestro chocolate en unas láminas de plástico. Puede ser también de mica, lo que tengan ustedes. La idea es hacer una placa para después cortarla. Colocan otra placa aquí encima y vamos a proceder a girar. Pueden estirar con un lero como yo, puede ser con la espátula también. La idea es que esto nos permita después hacer unos discos de chocolate. Esto lo van a llevar al frío, más o menos unos 5 a 7 minutos. Y lo vamos a cortar. Bueno, nuestro chocolate está empezando ya a tomar una textura un poco más firme. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar el plástico. Y con esto, lo que vamos a hacer es marcar. Marcar antes que se cristalice nuestro chocolate para después llevarlo al frío. Y así lo podamos utilizar dentro de nuestra torta de hojarasca. Con también las láminas. Lo vuelven a tapar. Y lo dejan en el refrigerador por unos 5 minutitos. Bueno, vamos a proceder a armar nuestra torta. ¡Gracias! 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 Vamos a elaborar ahora un merengue italiano. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Tenemos 360 gramos de azúcar y 145 cc de agua. Esto lo vamos a llevar al fuego. Y con la ayuda de un termómetro de varilla, vamos a llegar hasta los 117 grados. Llegamos a los 105 y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a batir nuestras claras. Desde la velocidad más baja hasta la más alta. Como ya están bien batidas, vamos a empezar a añadir nuestra almíbaras 117. Miren, pueden observar que está suave, brillante. Vamos a incorporar una capa de merengue en la parte superior de la torta. Y con esta capa, vamos a cubrir por los tostados. Vamos a utilizar la lámina de hojarasca más tostada. La vamos a moler un poco y esto va a ser nuestra decoración por alrededor de la torta. Luego de que cubrieron su torta, vamos a hacer la decoración con nuestra manga y boquilla rizada. Procedemos a hacer nuestra decoración. ¿Ya? Y así quedó nuestra torta de hojarasca con láminas de chocolate New Cover 63% Cacao. Les recuerdo suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo capítulo junto a New Cover Tradición Suiza.